La policía municipal dio con una casa de seguridad donde mantenían resguardados a 14 migrantes en el municipio de Apodaca. Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Antonio Machado, casi esquina con Maple, en la colonia Santa Cecilia. Tras una denuncia anónima, los efectivos llegaron al lugar donde localizaron a 14 indocumentados en calidad de secuestrados y en donde se logró la detención de un presunto tratante de personas identificado como David, de 21 años. Se informó que 13 de ellos son de Nicaragua y uno de Honduras y fueron trasladados a los separos del Instituto Nacional de Migración y el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía.